La luz de Dios En sangre redentora Y un río de piedad En tu costado Bajo tu cruz Quédeme arrodillado Con ansia y gratitud Siempre deudora Conóscate, oh Cristo, en esta hora Ve tu perdón Mi beso apasionado De ardientes labios En tu pie clavado Sea flecha de amor Y paz de aurora Conóscame en tu vía Dolorosa Y conozca, Señor En los fulgores De tus siete palabras Mi caída Que esta cruz pujante Y misteriosa Pongo sobre el amor De mis amores El amor entrañable De mi vida Amén 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 Gracias por ver el video